¿Qué tal amigos? Miren, por todo esto tenemos que pasar nosotros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues vean pues nosotros acá, nos encontramos acá en Chiach, Tres Cruces y pues acá están haciendo un... van a hacer una fiesta pero lamentablemente el camión no sube por aquí y nosotros estamos justamente acá, miren. Y pues no sé qué va a pasar. ¿Será que no pasa carros ahí? Yo creo que sí pasa, aquí mira, a la parte. No, de este lado, de este lado. De ese lado sí no pasa. ¿Será? No. No pasa, pero del otro lado sí. Es que está medio. Para que se orille un poquito ahí sí. Ah, pero eso te lleva de un lado. Mira cómo es con la moto. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que sí pasa ahí. Dale güey. Va a intentar otra vez. Se viene atrás. Cal le están echando ahí. ¿Ah sí? Sí. Jala bien, ¿no? Sí, por ahí por el vidrio. Y así le limpiadices. Ah sí, cal le están echando. Ajá. Jala. Es una buena estrategia. Es cal o es harina. 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 Harina con cal porque sus manos están blancos. Ay Dios, si echan esos ojitos de pino. Los resbalan más. Ya valió verga. Así nos pasó a nosotros la vez pasada cuando fuimos ahí en Pueblo Viejo. Ay Dios. Miren, lo van a empujar ahí. Vamos a ver la gran vida. Bien, se va, mira. Sí, porque así hicieron acá abajo. ¿Qué? Se va, mira. Jala gran vida. Y ese cabrón solo sentado está ahí. Porro peli. Uh, ay Dios. Poco a poco están yendo, mira. No se hubiera echado la mano ahí y pum. Una manita más. Ya se fue, mira. Y acá sí, ahí agarra rumbo. Ja, pero la subida de allá. La traía. Sí, la traía. Me imagino. No va a subir. ¿Por qué no esperas, güey? No, ya se fue. Ahí hay otra pequeñita subida. Ya acá ya pasamos. Sí. De ahí ya pasamos, mira. ¿Ves que te digo? Acá estábiense entrada. Sí. ¿Qué tal amigos? Miren. Por todo esto tenemos que pasar nosotros. Para llegar. Hasta nuestro destino. Ay Dios mío. Si supieran. ¿Cómo se... Hasta a mí me da escalofrizo. No hombre. Viajar por estos lugares, sí. Quiere ganas amigos. Sinceramente no es fácil, pero... Así es, así es la vida. Uno tiene que salir para ganarse el pan de cada día. Ya. Nada. Nada. Sí, mamá. Es que ya sabía que ya ni íbamos a salir. Bueno, pues... En el nombre de Dios vamos a ir. En el nombre de Dios vamos a ir a una casa. Solo nos están disfrutando de nada. Pero patas están fracetamados. En esta parte, ¿no? Ahí abajo. Aquí abajo está. Sí. No hay que ver si bien de qué vamos a salir. No hay que salir. No han pasado carros aquí, ¿no? Sí, sí, sí. No han pasado, no lo vamos a salir de acá. Aquí. En esta vuelta. Justamente aquí. hay otra pero ya bajamos donde esta la entrada aquí mira aquí esta parte vamos a ir despacito que onda esta lluvia no lo se pero no se esta se ve muy chudal no hay otra no? es la unica como esta? yo veo que han pasado carros si han pasado carros bien bien no me crees que ibas a pasar ahi no han pasado las llantas porque aqui no se puede encima de las piedras arriba de las piedras no han pasado llantas ahi no han pasado no han pasado no miren como estan no no aqui otra parte mira aqui mira aqui mira y ahi la mera curva no aqui la de menos no hay otra parte no hay otra parte no hay otra parte ya hay otra parte mira que si mira esto que esta por aqui también mira esta que esta por aqui también Se para las llantas y ya es como tejado. Ahí está. Ya estamos, ahí estamos. Falta una masa. Es la única y ya salimos. No está la entrada. Hombre, es despacio. Está peligroso. Sí, en tiempo de lluvia, sí. No es recomendable venir por aquí. No te llevo. Aquel día, ay Dios mío. Ya ni sabía qué hacer. A la gran vida. Buscando piedras. Ahí ni había. Hombre. Miren pues cómo está por ahí. Es bonito disfrutar de todo esto, pero ahí andar a pie. En carro no les recomiendo. Es muy peligroso. El camión del grupo ni sentía. Ya sabían que les iba a tocar duro. Traían ahí arena. ¿Qué más? Cal. Lo echaban ahí donde están las llantas. Y subía el camioncito. No, hombre. Qué le ganas. Pero ni modo, como les estaba comentando. Verdad, así es la vida. Así es como se gana el dinero de cada día. Pues ni modo. No se puede hacer nada. Pero gracias a Dios que tenemos vida, salud. Aquí en Barra. Y trabajo. Sí. Un poquito. Está malísimo también. Sí. Eso no está aparte. Eso no está aparte. Eso no está aparte. Sí, 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 sí. Ahí está aquí. No hay cunetas ahí? No, no hay cunetas. En la carretera que nos lleva es tan joya abajo aquí ya es lo de menos si aquí 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 Ya salimos. ¿Crees que el día cómo llevaron la moto? Es el que me estaba comentando que uno empujándolo y uno ahí agarrándolo. Hasta quería encargar ahí su moto. Es que no sube. ¿Empujándose? Sí, empujándolo se fueron. Por esa hora ya no vamos a bajar, dejamos hasta allá arriba. Sí, es que no es fácil. Cuesta. Mi moto, te vas rebajada. Se va. Se va de cabeza. Me cuesta. Y aquí ya bajamos. Me siento que acá está haciendo de menos. ¿De verdad? Sí. Ya me siento más tranquila. Sí. Todos están durmiendo. Ah, sí. Aquí temblando, con frío. Miren esta rota, pues, esta justamente donde estoy enfocando en la cámara. Ahora te llevas hasta allá en Palivates, hasta en Pachalum. No, dale, no hay. Nosotros nos vamos a dirigir por acá donde... ¿Joyabaj? En Joyabaj. La ruta por allá está muy mal también. Mejor vamos aquí. Despacito. Pero tranquilo. Vamos a esperar un poquito. Si, desde allá vio que está, por favor. Es que hay unos que están más... Medio expertos de una vez. No respetan su vida. Bueno, ya estamos acá, gracias a Dios. Ya estamos aquí, sí ya. Aquí está más la ruta, pero es algo amplio. Sí. Y no es bajada ni subida. O sea que si vas a ir así despacito, vas a ir. Vamos a la ruta acá, también está muy bien. Bueno, aquí vamos. La puerta no está bien cerrada, oí. Y ya no está bien cerrada, oí. ¡Vamos! La roca florea y la roncha a las luces. ¡Uy, madre! Yo sí les recomiendo que vengas a mi vida. Que pase la lluvia y puedo venir a visitar a ustedes cuando estigamos. Eso es porque me quedan en el canto. Nos vemos hasta el centro. Gracias. Miren, bonitas flores. Pero es un día de los años que no vinieron a traer aquí.